Se siente. Ampliamente reconocida como una muy importante divulgadora de la ciencia, la mexicana Julieta Pierro ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto gracias a sus valiosas investigaciones en astronomía y en su trayectoria profesional sobresalen innumerables aportaciones científicas, muchas de ellas plasmadas en sus más de 23 libros y decenas de artículos. Por su trabajo ha sido reconocida en múltiples ocasiones, ha obtenido el premio de divulgación de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, el premio Calinga que otorga la UNESCO y el Premio Nacional de Periodismo Científico. Además, señoras, diversas bibliotecas, planetarios y laboratorios llevan su nombre, Julieta Pierro, un orgullo para los mexicanos y para el mundo entero. Por eso, en gran honor del Vía Internacional de la Mujer, recibamos en el Foro de Mujeres en TBC a la maestra Julieta Pierro. ¡Bienvenida! Un fuerte aplauso para ella, la verdad. ¿Sabes qué honor en este día tan especial? Y que además estamos teniendo un programa lleno de mujeres talentosas. Y bueno, tener la presencia aquí de Julieta Pierro, una mujer que a lo largo de los años se ha logrado abrir paso en muchas ramas, principalmente en la ciencia, ¿no? Con todo lo que has hecho. Y pese a lo mejor todas las trabas que se te pudieran poner en el camino, has llegado hasta donde estás el día de hoy y has recibido los premios que a Saratito Rocío nos comentaba, que son, bueno, de verdad una maravilla. Bienvenida, Julieta. Muchísimas gracias y gracias a todo el este. Bueno, inclusive al modelo que anda por ahí, en chones. Sí, pero así es. Aunque no lo crean, no sé si ya pasó o no, pero... A ratito te quedas porque a ratito va a pasar. Y bueno, pues cuéntanos, tú, bueno, tú empiezas con este tema de la ciencia desde chiquita. ¿Cómo es que surge en ti este interés por dedicarte a la ciencia y principalmente después a la astronomía? Pues es un multifactorial, como no sucede a muchas personas. Yo iba a un colegio francés y siempre saqué cero en francés. Pero sacaba diez en matemáticas, así es que nunca dudé lo más mínimo que iba a ser científica. Y en mi casa había muchos libros bonitos. Yo era muy mala lectora. Ahora que estoy en la Academia de la Lengua me da un bochorno espantoso, pero es la verdad. Pero había fotos muy bonitas en los libros y eran de ciencia. Así es que eso fue lo mío desde que recuerdo. Desde chiquita. ¿Y cómo empezaste? ¿Empiezas a estudiar en la UNAM y ahí te empiezas a abrir las puertas? Bueno, tuve muchas ventajas. En primer lugar yo estaba en la UNAM cuando el movimiento estudiantil del 68. Es decir, a mí me tocó la época de la minifalda, los anticonceptivos antes de que hubiera SIDA, el amor y paz, el comunismo donde todo mundo iba a tener acceso a todo. Y además esta revolución que fue el 68, a cada quien le hace pensar que es su revolución. Y son sus deseos los que van a cumplir. Así es que me huí de mi casa y estudié física. Y bueno, trabajaba y me mantenía, en fin. Y tardé mucho en terminar la carrera. ¿Y qué? No me pasó nada, fíjate. En esa época me daba una vergüenza ver a los aplicados. Y bueno, yo era aplicada, pero iba despacito. Y bueno, así fue. Y me encantó. Y como mujer, ¿a qué te enfrentaste? Porque en ese entonces las mujeres no trabajaban tanto, no estudiaban, tal vez algunas. Apenas como que empezaba a hacerse este cambio. ¿Qué pasó? Pues esto que tú estás diciendo. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años. Y éramos tres adolescentes y dos bebés. Uno de dos años y uno de uno con síndrome de Down. Así que mi papá trató de convencerme, como era médico, que los cerebros de las mujeres eran muy chiquitos. Y que lo que había que hacer era quedarse en la casa, cuidar a los hermanitos. Estuvo bien en el sentido de que mi hermanito, el que estaba enfermo, me obligó a explicar fácil las cosas. Porque yo creía que le hablara francés, inglés, bueno, por supuesto español. Que leyera, que hiciera experimentos de ciencia. Y él fue mi gran maestro, fíjate quién iba a decirlo, ¿no? Y bueno, ya después, pues ya me tuve que ir de mi casa para poder estudiar. Sí, eran otros tiempos. Y se veía muy mal que una señorita se fuera a vivir a una casa de huéspedes. Pero bueno, finalmente lo logré. Lo hiciste. ¿Y tuviste problemas en abrirte ya camino trabajando por el medio, tal vez con hombres? Nunca, nunca. ¿No te reconocieran como tú? Tiempo, ya mucho tiempo después, algún compañero me dijo que me ponían 10 por ser mujer. Ah. Y me daba muchísimo coraje. Porque yo nací con un don que he perdido, lamentablemente, por presumida. Yo era de esas gentes que veía un problema en matemáticas y sabía la solución con verlo, nada más. ¡Guau! Pero me la creí. Yo pensé que era genio y que siempre me iba a pasar eso. Y por babosa y no por no estudiar, perdí el don. Así es que nunca hay que creérsela. Uno no es lo máximo. Uno es un ser normal. Y para que te visiten las musas, porque la astronomía tiene una musa, es urania, hay que trabajar. Si no, nada. Y hay que estudiar y hay que seguir desarrollando habilidades. Yo creo que tú en todos estos años no has parado, o sea, y eso es lo que ahorita te hace esta mujer tan exitosa que eres, que no has parado. Estás abriendo por acá, estás, bueno, estás desarrollando muchísimas cosas. Cuéntanos, ¿cómo le haces para tener todos estos aspectos de tu vida tan bien, no? La primera cosa que hago es escribir una hoja todos los días, aunque sea una carta de amor, o sea, no importa. ¡Ay, qué bonito! Esas salen solitas. Bueno, hay que buscar algo interesante de qué hablar, ¿no? Entonces, leo así alguna revista de literatura, otra de ciencia. Entonces, digo, para que queden sabrositas las cartas de amor, así porque si no, qué chiste. Para que se sientan. Exactamente. Y después trato de pensar todos los días, 15 minutos. Yo sé que se ve fatal, ¿no? O sea, si yo me pusiera aquí así, todos dirían, a ver, póngase a hacer algo, ¿no? Ajá. Pero uno tiene que defender su momento de reflexión cada día. Ajá. Pues cada día, 15 minutos, pase lo que pase, aunque se vea mal, yo pienso. Eso ayuda mucho. Y después trato de hacer nada más lo que me gusta todo el día. Ajá. Y por eso tomo clases de baile, por ejemplo. Y, en fin, hago puras cosas divertidas. Y se puede. Pero eso es algo que no todas las mujeres se dan cuenta que van a poder. Porque las jóvenes están súper presionadas. Tienen que verse divinas como tú. Ay, gracias. Ser listas, tener un trabajo fuera de la casa, saber hacer trencitas a los niños, hacer rica la comida, ser buenas amantes, ir al gimnasio. Pero, pobres, las está presionando la sociedad de una manera terrible. Ajá. Y yo pienso que el ritmo biológico de las mujeres es diferente a los de los hombres. Claro, y las capacidades también, ¿no? Sí. A lo mejor podrás desarrollar unas cosas, pero otras no tanto. Y no tienes por qué sentirte culpable, a lo mejor, ¿no? Y, además de joven, tienes que tener los hijos. Tú te puedes esperar a mi edad. Así es que hay que adecuar el sistema educativo a la realidad femenina de este país. Sí. De tal manera que cuando las mujeres cumplan 50 años, ya sean libres, puedan estudiar, y así de los 60 a los 90, puedan trabajar en lo que les gusta. Además del hogar, porque ya eso ya lo dominaron con la práctica. Y ya los hijos se fueron, y pueden ser magníficas abuelitas. Es decir, las mujeres podemos hacer todo lo que queramos, todo. Ya sé que no nos damos cuenta por la cultura en la que estamos inmersas. Yo creo que lo único que nos falta a las mujeres modernas es, bueno, dejar de presionarnos de que tienen que ser ustedes perfectas. Yo sé que lo eres, pero por favor no te sientas presionada. Tenemos que cooperar más unas con otras. El país está terrible. Y yo creo que las mujeres podemos tener voz y podemos proponer alternativas, porque un país finalmente lo construyen sus habitantes. Un país debería ser para que la gente trabaje, o sea, tú y yo estamos trabajando, pero ¿qué nos da el país a cambio? Debería darnos seguridad, agua, comida, educación, salud. Y hemos roto ese contrato social. Y las mujeres sí podemos restablecerlo con reglas nuevas, adecuadas a nosotros. No, muchísimas gracias, Julieta, de verdad. Escuchemos todos esos consejos, porque a veces, pues sí, no nos la creemos, no creemos lo que somos capaces de hacer. Y bueno, este es un gran ejemplo de que esto se puede y que podemos ser muy felices y ser exitosas. Así que muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos. No, al contrario. Y felicidades a todas las mamás, a todas las mujeres mexicanas, desde bebés hasta mis abuelitas. ¡Es su día! ¡Claro que sí! Y vámonos con Víctor.